Yo paro porque los dueños de la palabra en los medios son varones y porque su discurso es discriminador, sexista, machista y estigmatizante. Porque nuestra lucha es la misma lucha que la de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Para que el trabajo de cuidado de los chicos, de cuidado de los enfermos, de cuidado de las personas mayores, sea reconocido y lo compartamos entre todos. Porque a las mujeres fuertes nos tratan de locas y eso es violencia. Para poder andar en bici tranquila sin que me acosen. Porque todas tenemos una amiga o una hermana que fue maltratada, golpeada o violada. Yo paro porque crecen los femicidios y el Estado recorta el presupuesto en cuestiones de género. Porque las mujeres no tenemos en el trabajo los mismos derechos que los hombres. Yo paro porque la mayor parte de muertes por maternidad en Argentina son porque no tenemos un aborto seguro, legal y gratuito.